El Florida Innocent, situado junto a la playa de Taperapua, en la histórica costa del descubrimiento de Bahía, alberga un restaurante y una piscina grande con toboganes y ofrece habitaciones con vistas a los jardines tropicales. Este hotel, de cuatro estrellas, se encuentra rodeado de una exuberante vegetación atlántica y presenta una decoración luminosa en tonos vivos. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, minival y televisión. El restaurante sirve un desayuno buffet variado, que incluye pasteles caseros, especialidades regionales, fruta fresca y zumos. También podrá degustar una amplia variedad de comidas ligeras y bebidas. El Hotel Florida Innocent está situado a 6 kilómetros del centro de Porto Seguro, que acoge varios bares y tiendas con encanto. La estación de autobuses se encuentra a 5 kilómetros del hotel y el aeropuerto de Porto Seguro, a 6 kilómetros. Además, hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.